Música 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 ¡Gracias! 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 Ya no esperen llamar, porque la banda tocando ya está, con la banda sí, vamos a gozar. Y tu ritmo ya no puedo darle, porque hagamos bailes, para bailar es la mejor. Y tu gusta bailar con la banda, me pone alegría y sabor. Y tu cantante, me encanta llamar la atención. Y tu gusta bailar, quebradita, con banda la baila mejor. Y tu tira, con la mano corta, es un chaleco chamada de piel. Con sus sombreros, sus botas vaqueras, bailando es primera la estrella del baile, señor. Con sus sombreros, sus botas vaqueras, bailando es primera la estrella del baile, señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Que viva la vida, muchachos. Viva, 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 chile, viva. Y tu tira, con los bailes, para bailar es la mejor. Y tu gusta bailar con la banda, me pone alegría y sabor. Y tu tira, con este tira, con el tira, me encanta llamar la atención. Y tu gusta bailar, quebradita, con banda la baila mejor. Con sus sombreros, sus botas vaqueras, bailando es primera la estrella del baile, señor. Que pasen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, siempre divertidas, siempre ha pasado un poquito. Desde Vietruna, feliz, con la banda. Gracias, gracias, gracias. Vamos a gozar. Vamos a bailar con alegría, que cada vez es más vacía. Te espera noche y día, que si desviles regresa. Te extraño y no sé qué hacer. Vamos a bailar con la banda. Vamos a bailar con la banda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!